Presidentes en la comunidad de La Peña de este municipio de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que viven ante el deterioro de la planta de tratamiento de aguas residuales en esa localidad. Hacen un llamado a las autoridades para que solucionen la problemática, pues aseguran que ya no aguantan más la situación. Malo eso, que no ayuda a nadie. Esa gente tiene que hacer eso, trabajar eso, limpiar eso, eso, a limpiarlo. Eso es lo que está malo, eso. ¿Tiene mucho tiempo así abandonado? Oiga, mucho tiempo. Mucho tiempo tiene eso. Eso está mal, porque eso uno no pone bañarse por ahí, porque eso no es mierda y mierda. Eso tiene un año y pico en ese tema y no lo hace ni nada. Tiene como un año eso así ya. ¿Y nada pasaba por aquí? No, no ha chequeado. Y nada pasaba por aquí. Entonces, Río, entonces es contaminado. ¿Cómo hacen ustedes entonces para ahí a bañar eso? No, nosotros tenemos que bañar de arriba. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.